3... 9... SHOT KOM! ... ... ... Hola amigos amigos. Aquí estamos en un partido de Dothker Lee Standard Competitivo 3 contra 3 Y aquí como nos sale el partidito vamos allá Vale, el primer toque nuestro como casi siempre Esto lo vamos a hacer bastante bien Y a ver como nuestros compañeros... ¡Ojo la plata! Vale, la saco Muy bien, muy bien, muy bien Están los dos ahí adelante Bueno, me voy un poquito para atrás A ver como... Vale, vale, vale Vale, ataca a mi compañero ¡Pero ves! ¡Me ha sacado esto! ¡Me lo ha sacado! ¡Pero ves tú, tío! Que iba a despejar en el porterío Ya podías haber metido gol O haberla centrado para que yo... ¡Ay, guay! ¡Madre de la chava! ¡Cómo le da esa pelota! Vale, 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 vale Vamos a uno aquí que bastante... Un compañero, por lo menos, que parece... Bueno, acaba de centrar, pero... Me tendré que haber ido al medio Para poder... Cuidado, cuidado, que... Cuidado, ¿vale? A poco lio esto el partido, por lo que veo Por lo menos, uno de mis compañeros parece Que no lo hace mal Está atacando... Vale, vale, vale Vale, la gente lo ha hecho con Pi ¡Ush! Vale, vale, vale Vale, creo que le he engañado Le he hecho ahí un backflip Creo que le he engañado ahí Vale, está pronta... ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No! No, tío, me has quitado el gol Venía yo de cara, tío Ahora no hay que jalo... Voy en cara... Dejalo, muchachos Que... Que... Hay otro compañero que no sé lo que hace Ahora mismo parece que está viendo el mono... No sé qué... ¿Sí? Y estáis parados... Este no se mueve, mialo Estáis parados... No se mueve, no sé qué hace... Pero bueno... Vale... ¡Ojo! Buena salvada que acabo de hacer ahí Que estoy ahí por adentro, eh Hay un compañero que no sé qué hace... Está saltando como... No sé... Pero bueno, no... Bueno... Bueno, nada... Ehhh... 1-0... 1-0... 1-0 que ha pasado en realidad... Vale... Este es el compi que creo que es el que... Eh... Buah... Me voy a hacer por la propia puerta... En la chacalo ese... Me pasa a mí que no... No funciona muy bien... Pero bueno... Está igual... O sea... De momento vamos ganando... Vale... Vale... Está pronto... ¡Ojo! ¡Que suerte! Al límite, al límite... Ya le hacía vaselina... Es una vaselina como una casa... Vale... Este es el asaltarlo... O no juega bien... Normalmente... 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 Madre mía chaval... Eh... Creo que tengo a uno que no es muy bueno... Un compañero que no es muy bueno... Yo sé que está haciendo... Creo que no es muy bueno... Es un compañero un poquito... Malo... Pero bueno... El Kalou este... Parece que... No juega más... Así que bueno... No podemos... No podemos... Si... Bueno menos... Solo un poquito... El tal... 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 Lo va a quitar al compi... Pero bueno... 3-1... No está nada mal... Perfecto... Vale... Para ello que parece interesante... Lo que pasa es que... El... Sigo pensando que en el tal... El Kalou este... Se queda ahí... Y esto como... No sé lo que hace tío... No sé lo que hace... No lo veo tío... No lo veo... Cuidado... No, no, no... Fallo, fallo, fallo... La tal Kalou que es tuya... La tal... Pero que hace... Se ha ido a mear tío... Se ha ido a mear... Ese tío se ha ido a mear... Se ha ido a burlado tío... Porque mira tío... Míralo... Se ha movido... Es que no se ha movido... Es que no está... No está tío... No se ha metido el segundo gol... Porque el señor... La tal Kalou... Se ha ido a mirar... Para tomarse un batido... Espero que no se haya ido... A tocarse la... Un poquito... Porque si no... No sé macho... Se va a sacar ciego... No tanto tocársela... No tanto que es tanto... Un podrinete... ¿Qué pasa? Que acaban de venir ahora... Me cago en top... Pues en comer nos ha metido... Bueno... 3-2... Esperemos que... Es que también he tenido ahí... Un pequeño fallo tío... Si hubiera dado esa pelota... No se hubiera ido a puerta... ¿Veis? También confiaba en que... El compañero estaba en puerta... No... No, 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 no... Cagada, cagada, cagada... No se empatan... No se empatan... Ya te he dicho... No se empatan... Me cago en todo tío... Que suerte... La avenida este de cara a la pelota... Se ha girado... La avenida de pelota... La pelota... Y era... Muy... Difícil para eso... Bueno... Gasta con efecto tío... 3-3... Se nos fue una cosa... Bastante mal... Pero... Hay que intentarlo... Esa pelota es muy buena... ¿Vale? Se la aprovecha mis compis... Digo que no... Vale... Digo que no... A ver si me trolea este... Vale, hay que sacarla... Vale, hay que sacarlo... A ver si se pone las pilas colega... Madre mía chaval... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no... Pues estábamos ganando perfectamente... 3-1 tío... Vale... Es que... Es que... No le da aquí la pelota... Me cago en todo tío... Me cago en todo tío... Que no te quedas... Me cago en todo... Me cago en todo... Chaval... Ay mira... Me pego un leñazo ahí tío... Bueno va... Ehhh... 3-3... Ojo... Vale... Esta... Esta buena para... Que se haga la pelota... Vale, 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 vale... No, no, no... Vale... Es que hay uno... Hay uno que le da bastante bien del otro equipo... El... El que ha metido el tercer world... El tercer world parece que le da bastante bien de la pelota... O por lo menos tiene idea... ¿No? Para... Volpear la pelota... Y... Vale... 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 Tiempo... Centro... Vale, esa buena, esa buena chaval... Esa buena... Esa buena... Vamo... Vamo... Y tan solo había que tocarla... Claro que si hombre... Claro que si tío... Tcipe que bien... Existilo y así... Vale... Que centro tío... Que centro totally ó... Tocanla y entraba... Impresionante. Menudo centro acabo de hacer. Buena, 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 buena. Vamos. 4-3, venga. Venga, va, perfecto. Bueno, eh, por cierto. Es lo que pasa que a veces juegas y tienes compañeros buenos y otros que... A ver, por favor, me voy a meter un gol que lo flipas. Porque estáis los dos ahí mareando, no sabéis qué hacer, no le dais la pelota. Vale, vale, no me tengo, no me tengo, no me tengo, no me tengo, no me tengo. ¡Ya! ¡Tía! ¿En serio, tío, no se empatan? Tío, aparte de 3 segundos, bueno, a 21, digamos 4-3, segundo 38, 4-3 y estáis metido un gol que flipas. Estáis metido un gol que lo flipas. Así que ya te digo yo, tío, que aquí hay dos que uno juega, no juega mal, pero el otro, el otro molesta más que otra cosa. Pero ya bueno, a ver, todavía es poca y también pasar a los tíos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no nos han empatado. Vale, está mía, está mía, no, 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 tío, tiene que haber salto un poquito antes y si la pelota va a la puerta, vamos, y menudo golazo, tío. Qué pena, tío, esto es la gorna. Bueno, 4-4, aquí se describe todo, no sé lo que va a pasar, ahí van los dos, que no sé lo que hacen, ninguno le da a la pelota, genial. O sea, van los dos y ninguno le da a la pelota, o sea, sí me parece increíble, increíble. Que vayan dos, tío, y ninguno de los dos se ha acabado de dar a la pelota, tío. Ahí no, ahí no dice, no sé qué, el skater. A lo mejor es el copy ese que no sabe lo que hace, en vez de jugar lo que hace molestar. No sé, realmente. No sé qué pasa. Vale, este es el que, el que creo que ha volado, el que creo que ha volado, es el que creo que ha jugado. Cuidado, cuidado con esa pelota que se... No, 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 madre mía, madre mía, chaval, chaval, no sé cómo no ha metido gol. Vale, 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 le damos ahí, perfecto, la terminamos, vamos, le damos otra vez. Eso tiene que ser gol, mierda, tío. Es que creo que este tío se hace más que molestar, tío. Hay que despejarla, hay que despejarla, vale, fuera, vamos. Voy a esa pelota. Hay que despejarla, tío. Es que, que hace, que hace con tu vida. Madre mía, chaval, la que acaba de fallar el compañero, ¿vale? No, tío. Que vuelve, que vuelve, que vuelve. Hay que despejarla, hay que despejarla, hay que despejarla. Vuela, 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 vuela. Madre mía, chaval. Hay que despejarla, pelota, compi. Se despejarla, pero hay que despejarla, me caos todos, tío. Que se mete un gol. Madre mía, no, 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 no. Saca, 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 buena, 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 copi, buena, copi. Este es el que creo que juega bien, o por lo menos no juega mal. Y suerte hemos tenido también, ojo, vale. ¿Eso gol? Uh, ¿Eso gol? Vamos, vamos. Venga, se alcalo este tío, igual. Vale, aquí llevamos los tres. ¿Eso da gol? Sí o sí, porque vamos, llevamos los tres a tope por el balón. Nos hemos ganado. Ya está, pues, va bien, amigos. Sí, señor. ¡Vamos allá! Buen partido, buen partido, ¡vamos! A ver, sí, un apóstolito, a ver, sí, un apóstolito. Vale, me he sido buen, ya segunda, tío. Madre mía, tío. ¡Vamos!